Con este comienzo musical tan lógicamente sugerente, que nos recuerda a la fiesta, nos recuerda a disfrute, a placer, a pasarlo bien, a dejar atrás esos tiempos malos y volar, volar un poquito. Pues nos acotamos con Simon. Simon Cámara, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Muy buenas, muy buenos días. Simon, hoy nos traes a una persona que además conocemos y es un granadino que está poniendo en el resto del mundo el nombre de Granada por todo lo alto. Pues sí. ¿Verdad que sí? Exacto. ¿Te lo digo el nombre? Sí, claro. Manuel Villegas. Manuel Villegas. Pues vamos a ver si por arte de magia decimos Manuel Villegas y aparece en el teléfono. Manuel Villegas, muy buenas. Muy buenos días. Anda. ¿Cómo están ustedes, señores? Fantástico. Encantado de que podamos tenerte, aunque sea el teléfono. Esperemos verte en presencia. Para mí, porque es que mi ciudad para mí significa demasiado. Estoy granadino de pura cepa, como se dice allí, y lo llevo a ganar por todos los lugares del mundo que visito. Qué bien, ¿no? Y se nota, se nota. Incluso en tu propia página web, en Totalísimo, que es una de tus creaciones, ¿no? Tú fuiste el CEO, el fundador de esta empresa. Tú llevas en exclusiva a los Gypsy King. Correcto. A los Gypsy King, que es una banda internacional. A ver, en muchos lugares de España no somos tan conscientes de la importancia y la potencia y magnitud de esta banda internacional. Exacto, sí. Es un estandarte. O sea, llevan un estandarte de música por todos los lugares del mundo. Por todo el mundo. Nos reciben con los brazos abiertos en Dubái, en Chicago, en Los Ángeles, en Santiago de Chile, en México, en Australia, en todos los sitios. Qué barbaridad. Bueno, esta formación era una formación bastante grande, de varias familias, ¿no? De hermanos, de personas que… hijos de emigrantes que fueron de España. José Reyes creo que fue el principio de todo, ¿no? El padre. José Reyes, padre. José Reyes, sí, se fue de Barcelona al sur de Francia. Ellos están afincados, la mayoría de ellos en Arles, que es un pueblecito cerca de Marsella. Pero se sienten de corazón españoles y de nacionalidad entre españoles y franceses, aunque su parte es francés. Claro. Pero bueno, yo no sé qué edad tendrán, pero para mí que tienen 200 o 300 años, porque yo llevo toda la vida escuchándolos y además siguen en activo. Son mayores. Los que son mayores son bastante mayores, lo que pasa es que ya también están incorporando a hijos y a sobrinos, pues todos los hijos. O sea, que la esencia de la familia Reyes está en la banda. Y luego, pues, el líder de esta banda es fundador de Gypsy Kings, André Reyes. Bueno, él tiene un premio, un Grammy Latino y es uno de los miembros fundadores de la banda Gypsy Kings. Entonces, el repertorio que podemos encontrar en el concierto es el repertorio todavía de Gypsy Kings, más algunas cancioncitas de los discos nuevos, el disco nuevo que estamos ahora estrenando también. ¿El disco nuevo se llama Evidence? No, el disco nuevo se llama Nací Gitano. Anda. Bueno, ahora ya no se llamarán Gypsy Kings, eran Gypsy Princess, ¿no? Los príncipes, porque ya los reyes son los reyes. Bueno. ¿Qué supone, Manuel, para ti el trabajar con esta gente? Porque son, tú sabes cómo son los artistas. Algunos tienen, lógicamente, sus peculiaridades y demás. Pero tengo entendido que son gente muy normal, ¿no? Son gente que lleva muchos años en el mundo del espectáculo. Yo me he encontrado con artistas de todo tipo. Pues quiero comentar que esta banda en concreto, lo máximo que se toman es un vino en la cena algunas veces, porque lo que hacen siempre es madrugar, se van al gimnasio, nos vamos a pasear por la ciudad, les interesan los museos, de sustancias raras, nada de nada. O sea, son gente que les importa mucho la cultura, la música, por supuesto, es su vida. Todo el día están cantando, tarareando, conocen la música de todos los géneros. Y la verdad es que es un placer, porque me he encontrado con gente que aparentemente, supuestamente, es más intelectual y para nada. Esta gente tiene muchísimo interés por la cultura en general. Oye, qué alegría. Siendo un manager como tú, esto es un lujo, ¿verdad? Es una raya en el agua. Sí, se agradece mucho. Luego tenemos nuestras guerras internas a veces, que surgen experiencias como en todos los matrimonios, pero al final nos entendemos y creo que están muy contentos conmigo. No solamente conmigo, sino que yo represento a un equipo totalísimo. La tour manager, Marta Rosillo. En la oficina tenemos también un equipo enorme de personas maravillosas como Victoria, Natalia, como Esteban, Lorena, Ivanova. O sea, tenemos un equipo disciplinar, un equipo increíble que hace que todo el tour vaya adelante, porque nos encargamos absolutamente de todo. De la contratación, pero también de la preproducción, de organizar los vuelos, los visados, aprobar los hoteles, asistir al cliente, al promotor en cuanto a publicidad, vídeos, promoción, saludos. Llegamos, hacemos entrevistas. O sea, es un trabajo... Súper complicado, ¿no, Manuel? Todo eso. Bueno, sabemos ya hacerlo por la experiencia que tenemos con numerosos artistas. Desde hace ya un montón de años. Yo llevo ya casi 25 años en esto y pues aplico todo mi conocimiento a esta banda. Bueno, no solamente a esta banda, pero como estamos hablando de Gypsy Kings, pues aplico todo lo que he aprendido en este tiempo ahora con mi banda, de la que soy un responsable de lo que sucede para bien y para mal. Manuel, ¿cómo fue eso de partir de Granada? Partir de Granada fue porque mi padre vivía en Málaga. Entonces, yo realmente viajaba ya entonces muchísimo hace como 10 años y el aeropuerto de Málaga me brinda unas conexiones que Granada no lo tiene. Pero voy con mucha frecuencia. Tengo mi madre, mi hermano, mi sobrina, tengo mis amigos. O sea, yo todo lo que tengo más importante de mi vida, exceptuando a mi pareja que vive en Málaga, que es en otro plano muy importante, pues tengo mi corazón dividido en Granada, entre Granada y otro sitio de Málaga. Claro, eso te iba a decir que tener pareja con la agenda que tú tienes es bastante difícil. Llevará ya una foto tuya, a lo mejor, para verte. Bueno, hablamos todos los días cuando estoy fuera, pero no es fácil, pero bueno, habiendo amor, la verdad, pues, y me comprende. Esa es la palabra, amor. Con amor se hace todo. Se hace con cariño y con ilusión, se va trabajando, ¿no? Además hay una canción de los Gypsy Kings, Un Amor. Un Amor se llama. Si es que tiene amor, si echa mano al repertorio que tienen los Gypsy Kings, es algo impresionante. Cuando uno va a un concierto de Gypsy Kings, se encuentra con más canciones de las que imagina que conoce, ¿vale? Porque empieza una por Bamboleo, Volare, Llobito, Báilame, My Way, Hotel California, caminando. Te he dicho unas cuantas que me acordaba, pero luego ahí está Alegría, está Faraón. Simon conoce muy bien también el repertorio de Gypsy Kings, ¿verdad? Sí, mucho. De hecho, en Inglaterra los Gypsy Kings eran como un tsunami. Claro, claro. Era impresionante. Si yo siento aquí a los dos que Gypsy Kings en España es un poquito menos conocido que en el resto del mundo, de verdad, no miento. En España, por supuesto que los conocemos, pero esta banda es mucho más conocida en Estados Unidos que en Australia, en México, en Inglaterra, como tú dices. Créeme, por donde llegamos nos hacen la ola, nos ponen una alfombra roja y de verdad, es bonito ver cómo alegran los corazones de muchas personas que se emocionan al escuchar a la banda. De verdad, es increíble. Sí, porque es de nuestro tiempo, Manuel, de cuando, no sé si te acuerdas tú de las fiestas de fin de año que se hacían precisamente en los Escolapios y en todas esas zonas, que yo, además, yo pinchaba música. Y esta canción, Bamboleo, es que la tenía que poner sí o sí. Y la gente se volvía loca. Y todavía se sigue volviendo loco. Pero es que salen en las películas, en cualquier película, en muchas películas de Hollywood, salen canciones de los Gypsy Kings, en los dolares, en anuncios siguen saliendo muchísimos, en memes ahora en redes sociales, cualquier actor hace alguna parodia o alguna cosita y hace referencia a Gypsy Kings, porque es una banda de referencia, o sea, de habla internacional, porque la comprende, o sea, la escucha tanto los chinos, japoneses, como los australianos, Estados Unidos, América Latina, cualquier idioma comprende la música de Gypsy King. Claro. Digamos que Gypsy King es el idioma universal, que además es la música. Exacto. La música es lo que nos une, indudablemente, a todo, razas, religiones, evidentemente la música... ¿Te puedo preguntar algo en inglés, Manuel? ¿Pero? ¿Te puedo preguntar algo en inglés, algo en inglés, para los oyentes que no comprenden en inglés? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Cuándo se va a tomar los Gipsy Kings para el Reino Unido? ¿Cuándo se va a ocurrir? Sí, estoy planeando algo en el próximo año, espero que en Wembley. Bien, bueno, estamos en conversación con un promotor, tengo una muy buena conexión con el equipo desde hace un largo tiempo y es que se va a hacer Wembley con otro artiste, ¿no? Bien, vamos a hacer dos escuelas, dos shows, porque en inglés es más, lo que nos llamamos, a ver shows, y quizás en el final de abril, el próximo año. ¡Ah, ahí está chicos! Tenemos que volver al Reino Unido el próximo año, abril, y ver los Gypsy Kings en Wembley. Sí, eres muy bienvenido allí. Muchas gracias Manuel. Mi placer. Bueno, le has comentado que la gira de conciertos... Claro, tiene un concierto en Wembley, ¿no Manuel? Sí, estamos terminando las conversaciones para ir a Wembley, si Dios quiere, el próximo año, en abril. En abril, sí. Además, un mes maravilloso. Cuando he hecho ahí, me emocionó porque yo soy Aria, yo nací el 8 de abril. Sí. Mira, yo quiero aprovechar este momento porque, bueno, mi cumpleaños es el sábado, pero yo el viernes, de hecho el viernes voy a... es que el viernes por a la noche y el sábado. O sea, yo quiero celebrar mi cumpleaños con toda la gente que pueda de mi ciudad, porque el viernes, como bien sabéis, estamos con Gypsy Kings en el Palacio de Congresos de Granada a las 9 y media de la noche. Y como es anoche ya a las 12 de mi cumpleaños, pues yo quiero empezar mi cumpleaños desde un poquito antes. Y me gustaría que mis paisanos, mi gente, nos acompañaran a disfrutar de la música de mi banda. O sea, soy granadino y he llevado a mi banda, he hecho un hueco para llevarlos a mi ciudad. Y todavía es posible que se encuentren algunos tickets ahí disponibles en redentradas.com. Es una oportunidad, créeme, ver a Gypsy Kings no es algo como ver a otra banda, no quiero compararlo con nadie, pero de verdad, si es posible que se anime gente a venir a este concierto, merece mucho la pena porque la calidad musical, artística, el ambiente que se va a respirar ahí va a ser especial. Y al final la gente se va a arrepentir de no haber ido. Estoy de acuerdo contigo. ¿Es la primera vez que vienen los Gypsy Kings a Granada? Sí, correcto. Sí, eso es como cada uno en su nivel, pero es como si dijéramos, vienen los Rolling Stones a Granada. ¡Guau! Sí, sí. Pues es lo mismo en otra dimensión, por supuesto, pero sí, es la primera vez que Gypsy Kings va a estar en Granada. Y claro, lo han hecho porque yo soy de Granada y porque les he pedido oye, quiero que vayamos a Granada. A ellos les gusta elegir ciudades un poquito más principales porque cada vez que vamos a un país, vamos a ciudades principales. Pero es que para mí Granada es una ciudad principal. Claro. ¿Tú no imaginas, Manuel, la ilusión que me da que los Gypsy Kings están aquí en Granada? Sí, sí, sí. Simon está como, vamos, muy nervioso. Sí. Lo sé. Y vamos a estar juntos en la prueba de sonido que haremos este día por la mañana y con mucho gusto estará con nosotros también. Y los que queráis también del equipo estáis más que invitados. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel. La verdad que es un lujo. También, o bueno, no sé si llamarte más adelante para preguntarte por otras contrataciones que también tienes, porque yo creo que deberíamos de centrarnos en Gypsy Kings en esta ocasión, porque creo que lo merece. Sí, solamente mencionaré aquí que tengo también el próximo, es que no es menos importante, lo que pasa que ya hablaremos más adelante, sí, pero el próximo mes tengo también el placer y el privilegio de llevar a Plácido Domingo a Bolivia y a Paraguay, ¿vale? Bolivia y Paraguay, uf. ¡Wow! Sí, sí, sí. Y además hace debut en ambos países, porque nunca ha estado. Con la carrera tan extensa que tiene Plácido Domingo, es la primera vez que va a... Increíble. Fíjate. Oye, pues hay un bulo que corría por ahí, decían que es que Plácido Domingo no nació aquí en España, que tenía argentino o no sé qué. Usted nació en Madrid. Esto es un problema de los mexicanos, porque los mexicanos piensan que él es mexicano y él adora México, pero él fue nacido en Madrid. ¿En Madrid? ¡Vamos! Yo es que digo, bueno, pues muy bien. ¿Que no lo quieren quitar? Pues no, señores. No, completamente. Te uso tiempo, estoy completamente seguro, porque aparte Plácido es bastante amigo mío desde hace casi 15 años y me conozco al dedillo todas las cosas de este artista que es grandísimo. Y una bellísima persona, digan lo que digan. Y bulos tras bulos pueden hacer lo que quieran, pero una carrera de un señor como este hombre no la van a echar por tierra. Cuatro sinvergüenzas porque es así. Compañeros de periodistas que no... Exactamente. Y tú que eres periodista, además sabes que todo lo que se escucha muchas veces no es cierto. Y entonces, bueno, yo lo único que puedo decir ahora mismo es gracias a Plácido Domingo, que me dio la oportunidad hace 15 años de comenzar a trabajar juntos en Moscú y mi carrera fue en aumento gracias a esa oportunidad que me dio en su día porque mi proyección internacional comenzó gracias a él. Y por eso lo quiero mencionar aquí. Pues me parece fantástico. Creo que si te parece bien, o la semana que viene o la próxima, antes de acercarse la fecha de esa gira en Uruguay... Paraguay y Perú, perdón. Paraguay y Bolivia. Ah, y Bolivia. Perdón. Esto es como decir Francia e Italia, claro. Hay que puntualizar también que Sudamérica es la gran desconocida, ¿no? Este tipo de países no solemos ir mucho. Hay que cruzar el chat. Son países que nos reciben con muchísimo cariño y el público está encantadísimo también de recibir a esta artista con una soprano que se llama Virginia Tola, el director de la orquesta Eugene Kong, con la sinfónica del país en cada lugar. Un concierto con muchísimo cuidado, o sea que si quieres hablamos más adelante, pero va a ser algo espectacular. Y lo hace un granadista en tierra lejana y con mucho gusto. O Plácido en Granada sería... Una bomba. Impresionante. Ya estuvo. Bueno, de hecho, en el repertorio llegaba también la canción Granada. Oh, oh, oh. Bello de punta. Sí, sí. Y bueno, ¿por qué no? A lo mejor en breve espacio de tiempo podemos también volverlo a traer a Granada porque ahí ya ha estado. Fantástico. ¿Cómo se encuentra de fuerza Plácido? Una persona, porque es fuerte, una persona fuerte, pero... Más fuerte que yo. O sea, el ritmo que lleva Plácido porque tiene en cuenta que trabaja cada tres días en un lugar diferente del mundo. Yo eso no lo podría aguantar. Tiene que viajar, ensayar, sigue estudiando. La alimentación la tiene súper... O sea, es un campeón porque tiene en su cabeza ciento y pico óperas, que la ópera no es una canción de estudio de primera parte, no. La ópera son letras complicadísimas. De verdad, mi admiración y mi respeto por este artista que está ahora mismo súper fuerte, créeme. De verdad, te lo digo porque sé de lo que hablo. Bueno, nos alegramos muchísimo, de verdad, Manuel. Y nos alegramos también de poder verte este próximo viernes, día 16, que todavía quedan algunos tickets, algunas entradas en redentradas.com. Sí, en redentradas.com y en la taquilla del Teatro de la Católica. Ah, también en la taquilla. Sí, que estamos hablando de que esto va a ser en el Palacio de Deportes o en el de Congresos. No, en el Palacio de Congresos. En la sala García Lorca al Palacio de Congresos. Sabes que al gran amigo le gusta mucho ir a comprar sus entradas y pasearlo. Pues allí la tiene nuestro amigo Paco el taquillado. Oh, maravilloso. Paco y Toñi, que un beso muy fuerte para los dos. Sí, para los dos, sí, que también siempre están ayudándonos. Y me encantaría ver a todos mis amigos, a mi familia, a la gente que le gusta. No solamente el flamenco, sino la música internacional. La gente, o sea, hay fans de artistas de rock que van a ver a Gypsy King. Porque es un concepto, de verdad. Aquí en España lo asociamos más a flamenco, pero no es una banda de flamenco como tal. Y Simon sabe lo que yo quiero decir. Es una mezcla de pop, porque tiene ritmo popero totalmente. El ambiente de los Gypsy Kings es increíble. Sí, de verdad. Créeme que merece mucho la pena ver este concierto. Y es la oportunidad la que tenemos ahora, después del viernes, pues ya habrá que ir a cualquier lugar del mundo. Que, por cierto, este año vamos a cerrar con 72 conciertos por ahora. ¡Dios mío! 72, se dice muy pronto. Sí. En toda España, ¿no? No solo en… No, no, no. En el mundo. Ah, en el mundo. Qué barbaridad. Pero, por cierto, es por el mundo. No, en España solamente creo que han sido como 4 o 5. Bueno, ya está bien, que España es una cabecita pequeña. Hay una bota, hay muchos más países. Pues, Manuel, de verdad, no solo te deseamos lo mejor, que por ser tan profesional como eres, tan apasionado de tu trabajo, que eso es muy importante, que disfrutes de lo que haces. Porque en cuanto se disfruta de lo que se trabaja, ya no es un trabajo, es un verdadero placer. Exacto. Correcto, así es. Y un placer también en conversar con ustedes por aquí, que ojalá no… Bueno, cuento con vosotros allí el viernes también y sabréis que lo que he dicho aquí es completamente cierto, de verdad. Lo sabemos porque además está grabado, para que no haya ningún problema. Mentira. Manuel, cuídate muchísimo, de verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos has dado a, no solo a nosotros, sino a todos los granadinos, de traer a esta banda, esta como otras muchísimas bandas, pues la gente puede meterse en totalisimo.com o en la página web de manuelvillegas.com, que también pueden informarse un poquito de todas las actividades que hace Manuel y Manuel dentro de Totalísimo, ¿no? Correcto. Sí, tú lo has dicho perfectamente. Fantástico. Pues Manuel, un abrazo muy fuerte y, si Dios quiere, nos vemos muy pronto. Nos vemos viernes, Manuel. Si Dios quiere, ahí estaremos. Muy bien. Un abrazo fuerte, Manuel. Un abrazo. Feliz día. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.